Galilea Montijo señaló a una youtuber que es de Venezuela sin embargo en estos momentos ella se encuentra viviendo en México pero la cuestión es que esta youtuber hablaría supuestamente algo de Yalitza Aparicio tras una pronunciación que haría en inglés Super Holy es la chica que le dio con todo a Yalitza Luego de este supuesto comentario que haría Super Holy Galilea se tomó un momento en el programa para mandarle un mensaje a la youtuber y decirle que primero buscara tener dinero y que el día que lo tuviera y bastante allí que le dirigiera la palabra a Galilea Super Holy el día que tú tengas la lana de Yalitza y de todas las que criticas entonces platicamos nena Luego de estos comentarios que haría Galilea Montijo comenzó a hablar en inglés y lo hizo para echar un poco de broma con sus compañeros de trabajo porque esta youtuber, la Super Holy, también da clases de inglés quizás por cómo sabe de este idioma haría estos comentarios hacia Yalitza Por este comentario que hizo Super Holy Galilea no lo pensó dos veces y salió a apoyar a Yalitza luego de ser señalada por no tener una buena pronunciación en inglés Sin embargo Super Holy dio su opinión sobre el mensaje que le mandaría Galilea y le pide a la presentadora que por favor vea sus videos antes de opinar y expresó que lo más importante de hablar en otro idioma es darse a entender Esta opinión la daría Galilea el día martes 25 de enero y ya conocemos cómo son las redes sociales pues este fragmento en muy poco tiempo se dio a conocer por ahí hasta que llegó a la vista de la youtuber quien tampoco lo pensó mucho para responder rápidamente a los señalamientos de Galilea y lo haría a través de su cuenta de Twitter como siempre digo lo importante es darnos a conocer con eso ya estamos del otro lado sería el mensaje que dejaría en su Twitter Super Holy luego de ser señalada por Galilea pero esto no sería todo lo que diría la youtuber pues en los comentarios también dejaría algo más Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara puedo dedicarme a criticar ¿Qué onda con el comentario? No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza Esto sería lo otro que escribiría Super Holy Por supuesto que cuando los seguidores de la youtuber se dieron cuenta de esto comenzaron a comentar y obviamente eran mensajes donde apoyaban a Super Holy y también le mandaban muestras de cariño Al igual se vieron señalamientos hacia Galilea Montijo por el comentario que haría en su programa Otra de las cosas que afirmaría Super Holy es que uno de los principales mensajes que ella intenta dejar con sus videos es la importancia de comunicarse a través de un idioma Aunque la youtuber se vio envuelta en polémica, dijo estar y sentirse muy tranquila debido al apoyo que muchos le han brindado en estos momentos Todo comenzó cuando Super Holy hace como dos semanas más o menos habló sobre la pronunciación en inglés que tuvo Yalitza a París Bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Famous Close Up Ya sabes que si te gustó el video déjanos un like suscríbete al canal y síguenos en la red de Facebook Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!